Buen día perrines, hoy es domingo de evento, así que vamos a poner en marcha el autito Vamos a ponerlo a cargar aire y nos vamos al evento de Low Car Brothers ahí en Derky Así que dale, nos vemos hoy Bueno muchachos, estamos conmigo, nos están haciendo requisa por exportación de maliguanas y un aligol Acá estamos en el evento, hicimos el club de Los Kors acá Olé Buen día Música Ese dron se lo tira a la mierda, se lo bajo Te voy a tirar el dron Se va ampliando el sector Corsa Hola mi amor ¿Qué estamos haciendo? Estamos acá en el encuentro de Low Car Brother Con laucha de Cardale Style Y bueno, Mateo Galtice Y bueno, Mateo Galtice Y bueno, Mateo Galtice Viste el grupo Narigón? Eh? ¡Vamos! 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 ¡Lo compré recién! ¡Es aguantador por lo que se ve! ¡Sí, sí! ¡Es buena calidad! ¿Y vos me estás grabando? ¿Qué te pensás? ¿Estamos haciendo un vlog o qué? ¡Sí! ¡Es para vos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa Lucho? ¿Estás grabando? Sí ¿Tenés registro para eso? No, no. Es Matéu, basta. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!